Joder, Joder, Joder con dos precios al supper todos ganan monitorea tus repartidores en tiempo jugado y también Help para que consulten en la página web Fíjate Se van a callar a todo el mundo con sus puntos Ahora, a Tesco se puede haber cometido varias faltas en la banda Ahora, vemos la falta de Meringo Tiro de dirección Visita tu sitio web Tiro acertado por... Otro tiro Y no lo va a entrar Buena insistencia a Cardoso, pero ahora el balón es para el equipo visitante Con este foul, cuidado que hasta se le cayó Davis está ganando bastante en la cocción mental Es un monstruo, es muy bueno Este muchacho es número 34 Al mero estilo de Chaquillo La presión para el equipo de distinto Entró al balón Directo desde los campos del trigo del Valle de Mexicali Hasta tu mesa, Jorge Daniel Rosal Claro, y también ya lo probamos por algunos jugadores de Coyotes Muy bueno, ¿por qué? Y ahí está Gabriel Vásquez con el partido muy corto Yates, se lo quita de encima Que buena jugada de corrido Nada más este tipo de cuestiones Yates están metiendo de lleno Ambos extranjeros El balón que toma otra vez Mexicali Que buena forma del chaquero Es foul Esperando Vieron a Vigiland desde las gradas No sé si es algo de... ¡A VIGILAND! Ya ven, tengo un pato Lo que sí hace es un giro bueno ¡A VIGILAND! ¡A VIGILAND! ¡A VIGILAND! ¡A VIGILAND! ¡A VIGILAND! que se maneje bien estos últimos falta un minuto 46 segundos para irnos al último cuarto y otras entidades del estado y hasta de este puesto esta la competencia la profesión de Vigilance hay un ante de Kilo aquí esta Vigilance para hacer este enceso y van a hacer un peso 89.90 el kilo y fue el punto de ganar de 24.90 el kilo el mandado hasta la parte de su casa siempre va a empezar la gama del día todavía con 5 puntitos de ventaja se ve complicado Jonny el despegado con el puntería con el acabante ¡Ruido! 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 ¡Gracias! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!